¿Vieron que les prometí que iba a subir videos todos los domingos? Bueno, me di cuenta que no lo voy a poder hacer, así que conseguí a mi doble para que haga el trabajo por mí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Odio a Janina Latorre, odio a Jorge Rial y amo a Guido Casca. ¿Y saben qué es lo mejor de tener una hija en silla de ruedas y con cáncer? No, no, deja que se lo cuento yo. ¿Por qué no haces la intro del video? Así yo me voy a rascar los huevos. Ok. Hola, esto es La Basura, semanal. No, mamá, lo hiciste como el horto. Hace rato que este es uno, que sos don Gilala burda. Tiene una onda, no sé por qué. Una onda así se anina a la torre, de tirar todo. Yo soy buena. ¿Te puede llevar un arreglo hablando? Porque él dice que no se pegó. Te rompen el culo cuando estás detenido, mamá, llevo un arreglo. Te rompen el horto. ¿Horros de los putos? Boca es un almacén de barrio. Le robaron dos veces en una semana. Un negro, blanco. Blanco, ya vamos a empezar. Señor González, me trae el balón, por favor. Hay que entregar todas las semanas el marrón. Estoy muy feliz porque nació la hija de Pampita. Nació en el sanatorio Tamendi, así que es una bebé muy saludable porque nació con buenas defensas. Y pesó 3,100 kilos. Yo pensé que iba a pesar mucho más porque hace nueve meses que los medios están pesadísimos con este tema. La verdad que haber tenido que leer y ver todas las noticias del nacimiento de la hija de Pampita fue un parto. No, prepárense hoy porque es una máquina, ¿eh? No. Hubo algunas noticias sobre esto. Pampita salió a caminar a la madrugada para que la beba nazca porque no quería que sea de Leo. Claro, no quería que sea de Leo. Quería que sea de su marido. Por 5 minutos la hija terminó siendo de cáncer. Por 5 minutos nada más. En la sala de parto ya había huirviendo preparada. Dijeron, si sale de Leo aprovechamos y hacemos un caldo. Marley la llamó a Pampita y le dijo la próxima si querés que nazca en una fecha específica yo te paso el contacto que te lo entregan el día que vos quieras. El que está muy contento es el marido de Pampita que ahora tiene su verdadero nombre. El marido de Pampita y padre de la hija de Pampita. Que arrancó la campaña con todo y estuvo hablando en los medios. Temerario pronóstico del marido de Pampita. El dólar puede llegar a 400 mangos tras las elecciones. Y al otro día dijo exagere un poco. Bueno, está bien. Está recién empezando. En la política está aprendiendo. No lo va a volver a hacer. Lo de reconocer un error. El marido de Pampita se justificó diciendo que tiene un problema. Dijo que hace 2 mil millones de años que no puede dejar de exagerar. Esta semana circuló un meme que decía Pampita enamorada. Casarme con el marido de Pampita fue lo mejor que me pasó en la vida. Bueno, genial. Yo no creo que se enoje con esto, ¿no? Porque te dice, sí, soy el marido de Pampita. Que está más fuerte de cachetada de Transformers. Y hablando de Transformers, Carmen, en este caso Barbieri, dijo que su hijo Fedeval no es transfóbico. No me refiero a que le tiene fobia a los Transformers, sino a las personas trans. Y lo justificó de la forma más insólita que escuché en mi vida. O sea, no hay prejuicio todavía con la cuestión trans, ¿no? Creo que la gente está aprendiendo. No, yo, olvidá. Y Fede, ni hablar. Habla el Carrilche. Sabés que Carrilche es el idioma de los homosexuales en la cárcel. Para que los canas no se den cuenta de lo que están hablando, ¿no? Entonces, este, Fede dice, dado, dado con ángel, cuidado quiere decir, dado con ángel. Era chiquitito y hablaba perfectamente Carrilche. Entonces... ¿Qué? Que Alberto Fernández nos explique con unas filminas, ¿qué carajo dijo? No, no, es imposible comprender esto. Solamente hay preguntas para hacer. ¿Por qué los homosexuales tienen su propio idioma en la cárcel? ¿Por qué Fedeval conoce ese idioma desde chico? ¿Y por qué eso no lo hace transfóbico? Para mí era la negación de la madre cuando Fedeval era chico. Mi hijo dice, dado, en vez de cuidado. Está hablando el idioma de los homosexuales en la cárcel. No, está hablando el idioma de los niños con trastorno del habla, Carmen. Claro, mi hijo no es transfóbico porque se la come. Las letras. Bueno, el idioma de los homosexuales en la cárcel, según ella, es el idioma Carriche. Sería más lógico el idioma Caniche, que es el perro preferido de los trolos. Hablando en serio, estuve buscando información al respecto y no encontré absolutamente nada. Puse el idioma de los homosexuales en la cárcel, el idioma gay, no lo encontré. Como no quería que quede guardado en mi historial búsqueda de cosas homosexuales, lo hice en una ventana de incógnito. En una ventana de incógnito de Brave. El navegador web que encima te esconde el IP es el que mejor protege tu privacidad. Esto es en serio. Dejo, pueden ver, buscar ahí un artículo de Infobae que salió al respecto hablando del navegador para que vean que yo no les pido que descarguen mierdas. Y además, descargándoselo, me dan una ayuda a mí. Que eso es lo más importante. Vos te descargas el navegador y ayudás a este canal y hacés que yo sea un poquito más feliz a la hora de hacer estos videos. Bueno, Fedeval desde chiquito, que está en contacto con Bedets, de ahí aprendió el idioma porque ninguna sabe hablar. Y hablando de no saber hablar, les no binaries, las personas que no se sienten identificadas ni con el género masculino ni con el género femenino, unos Natalia Natalia en la jerga policial, esta semana recibieron un documento en donde en la parte de sexo no aparece ni la letra M ni la letra F, sino la letra X. Bueno, yo también voy a hacer el reclamo porque mi DNI en la parte de sexo tiene que decir nunca. El presidente anunció este nuevo derecho para las personas no binarias y las personas no binarias le reclamaron en la cara. Ya hayan efectuado su rectificación registral. No somos X, dice ahí. Bueno, Alberto debe estar diciendo, ahora no te hice la X en el documento, te hice la cruz. Alberto la mira diciendo, te voy a cagar a trompadas. Total, no es violencia de género. Actuado su rectificación registral. A veces, ingenieras, marijas, no binarias también, a género. No somos una X. Mi sentimiento interno no es una X. Pero sáquenla. Sáquenla. Llámenle a una profesora de matemática que hay que despejar la X del lugar. No, ya anunciaron. Le van a sacar la X y le van a poner RP, por rompepijas. Ahora, a Alberto no le sale una. Es todos los días el meme de qué pasó ahora la concha de mi madre. Alberto después de esto le declaró la guerra. Dijo, ya no le voy a poner X en el DNI. Le voy a poner XD, porque son un chiste. Se dieron cuenta que la otra estaba haciendo la lista de géneros y gritó lesbianas. Que no es un género, ¿no? Si no, yo me declaro lesbiana porque me gustan las minas. Y también dijo, marica. Imaginate en el DNI te dice marica. No, pero con ese DNI lo presentás en la fiesta, plop, y vas directo al VIP. A todos los que se vacunaron y ahora se les quedan metales pegados en el brazo, también les van a poner una X en el DNI, la X de X-Men. Esta, este chique, está tenida con los colores de boquita. Así que el bar la anuló la entrega del documento. Prepárense, porque este ser humano dice, no somos una X, y acá está haciendo de X. No, bueno. Che, hay que protestar y decir que no somos una X. Termino de hacer de X y voy, ¿eh? Bueno, había un proyecto de ley que, después de esto quizás se caiga, que era el cupo laboral para personas no binarias. El trabajo consistía en hacer de X en fotos gubernamentales. Somos el mejor país del mundo, boludo. Porque Suiza puede tener 0% de pobreza, pero no pasa, no pasa que hay una persona que dice que no es una X, pero está haciendo de X. O sea, esas cosas ustedes no la tienen. Y hablando de gente que no tiene, en este caso una buena salud mental, Esmeralda Mitre volvió a la televisión y tengo que admitir que... Y esto fue lo que pasó con Esmeralda en la televisión. ¿Qué te gustaría cambiar? Bueno, que si van a hablar en inclusive, existe un diccionario de la Real Academia Española. Para poder estudiar el idioma, así nosotros sabemos de cómo estamos hablando y qué estamos diciendo y yo puedo entender cuando me hablan. Pero es agregar una E, Esmeralda. No es alemán. Además, si querías saber bien hablar inclusivo, le hubieras preguntado a tu padre, que era el rey de los inclusivos, ya que se llamaba Bartolomé Mitre. No, no. Ella necesita un diccionario de lenguaje inclusivo, yo necesito un diccionario de chistes. Pero yo lo hablo mal. Yo pensé que yo lo hablo todo bien. ¿Cómo lo vas a hablar bien si no hay un diccionario que te diga cómo hablarlo? Quien no pasa el examen de saber hablar el inclusivo, no puede hablar el inclusivo. Imagínense si fuera así, ¿no? Con un examen. Se juntan las dos cosas que más odia el DIPI, el lenguaje inclusivo y el estudio. Una propuesta que involucra a Ameralda podría ser que los que no pasan un psicotécnico no pueden salir en televisión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está hablando en carriches. No, volví a las tres veces por semana a terapia. Tres, cuatro veces por semana. ¿Quieres arruinar mi carrera? ¿Cómo puede pasar? Me puede hundir todo. No quiero que se me hunda todo, todo, todo. Lo que soy todo, ¿entendés? Porque soy todo. Todo se me va a hundir porque vos me quieres levantar o yo no te quiero levantar. No me importa, ¿entendés? No. A Matías Ale lo internaron por mucho menos. Bueno, vamos a estar atentos en las próximas horas a ver si a Ameralda Mitre la internan en el Hospital Psiquiátrico de Mujeres Braulio Moyano. Y hablando de Moyano, el presidente independiente, que muchos dicen que no sabe leer los partidos y que por eso no trae los mejores jugadores para el club. Bueno, no es que no sabe leer los partidos. No sabe leer directamente. Comunicarle que dada la situación epidemiológica COVID-19 adoptando medidas para hacer frente a la misma en nuestro país a nivel... Se me pone... Se me dan a Mitre leyendo en inclusivo. ¿Por qué no lo le das lectura vos? Hay que mostrarle urgente el video de elegante. Yo creo que le va a servir. No sé, pero ahora viendo esto, soy de Independiente porque me puse rojo de la vergüenza. Yo sé que Hugo Moyano es hincha fanático de Independiente, pero le vendría muy bien ir a una academia. La categoría porno favorita de Moyano es anal. Analfabeto. Ahora se nota que representa muy bien a los camioneros. Eso no queda ninguna duda. Me acordé de ese chiste que dice ¿Qué haces en un velorio con una remera de camioneros? Y me dijeron que venga de negro. Bueno, el club Independiente no está en la primera. Está en la primaria. Y nada más peligroso que gente independiente en una primaria. Y hablando de educación, para realizar educación sexual se hizo una licitación para comprar 10.000 penes de madera. Y esto generó una gran polémica a tal punto que el periodista Nicolás Buñaski hizo una investigación llamada Los penes de madera. La trama oculta. Venimos por la licitación de los penes de madera. Sí. Entonces acá no fabrican penes de madera. No, no, no fabricamos. No los fabricamos, los consumimos. Ahora, Nicolás Buñaski se equivocó de calle. Pasa que fue en Bondi, se ve que se bajó en otra parada. No, no fabricamos. Venimos por el tema de la licitación de los penes de madera. Es lo que voy a tener porque en este momento ahora está mi gente. Pero es un estudio de abogados. ¿Dónde está buscando? Buñaski, ¿a dónde está yendo? Acá fabrican penes de madera. Estamos en un McDonald's, Buñaski. No, no. Es el depósito. Hacemos un poco de todo. ¿Y penes se hicieron? No. Parece que está desesperado por encontrarlo, Buñaski. Está buscando a la fábrica porque lo quiere conseguir al por mayor. Pero bueno, no. Se ve que no los puede encontrar. Lo único de madera ahí es Buñaski investigando. Este es el modelo, el modelo argentino. Más que el modelo argentino, es el modelo israelí. Miren el modelo argentino. Por estas cosas el resto del mundo dicen que somos agrandados. Este producto y así lo hacemos ellos. Este es duro. ¿Maginó alguna vez que iba a tener que fabricarle al estado penes de madera? Eso y mucho más. Fue bastante original. Ahora, raro que el pene siga duro, ¿no? Porque lo está tocando Buñaski. Estos penes de madera se van a usar para educación sexual. Ahora va a pasar que, che, profe, ¿qué haces desnudo? Y hoy me olvidé los penes de madera. Todo esto generó una pelea entre Viviana Canosa y no Baresio. ¿Queremos educación sexual o no? ¿Queremos educación sexual? No queremos penes de madera cuando falta un montón de plata y le estamos poniendo en cualquier lado. Y además debe haber un curro en el medio. Pero te sentís... El curro va a ser que se van a vender los penes mucho más de lo que valen. Básicamente lo que hacemos los hombres cuando mandamos nudes. ¿Te sentís a la altura? Yo no, ¿eh? De discutir cómo se da educación sexual. Yo no. Y me siento a la altura de discutir. Pero porque soy madre y lo voy a hablar con mi hija. Pero por ser madre no sabés. Sos mamá y no sabés de sinusitis. Vas a un otorrino laringólogo, Viviana. Depende qué mamá igual, ¿no? La mamá de Yago Cabrera puede servir muy bien para dejar en claro la importancia de usar el preservativo. Hablando de Yago Cabrera, está hasta los huevos. La justicia lo imputó a él y a otros miembros del Wi-Fi Team por trata de personas, corrupción de menores y pornografía infantil. Si alguien sabe el idioma carricho, por favor háganle un curso a Yago Cabrera que lo va a necesitar. ¿Cuántos son los penes de madera? 10.000. Ahora seguramente con los 10.000 penes de madera no va a haber aborto, no va a haber embarazo, no va a haber HIV. Con que una piba no tenga sífilis, yo creo que valió la pena. Si se acaban los abortos comprando 10.000 penes de madera, se mueren todas las feministas porque es la verdadera victoria del patriarcado. Que me contaba el aumento apabullante de sífilis, blenorragia, gonorrea. Pero no podíamos hacerlo con una botella de las que nos sobran cuando tomamos agua y no gastarnos tanta guita. No soy pacata y a mí un pene no me asusta de acá la chica. Porque no viste el de Carlos Nahir. En contra que gasten guita cuando no hay guita. Es muy caro, no sé. Si vives a ponerse un forro con una botella de estas, que hay un montón. Ahora, ¿cómo le gusta a Viviana Canosa aprovechar las cosas que sobran? Antes con las medias usadas que es solidaria y se le daba a los pobres. Ahora con las botellas para la educación sexual. Yo no me quiero ni imaginar lo que hace Viviana Canosa con el papel higiénico usado. Yo no sé si con botellas, pero lo podríamos haber hecho con desodorantes y quizás ahí nos ahorraba un mosguita porque los podía donar Tinelli. ¡Ahí está! Es que hay que meter un chiste de Tinelli y su internación en los arcos por video. Esto es así. Y hablando de cosas en el culo, Luis Juez propuso darle un uso interesante a los penes de madera. Les sugiero al fiscal que se lo mande la ministra de salud para que empiecen a probar esos penes de madera con esa gente, con esos vacunados VIP. Así en definitiva le damos una utilidad como corresponde. Quiero ser un vacunado VIP, dijo Diego Latorre. Bueno, este fue el quilombo de los penes de madera. La iglesia aprobó la compra de los penes de madera siempre y cuando se hagan con palo santo. Ah, y un último dato, ya entregaron todos los penes de madera a los colegios. Suerte Martín Sirio, no es más profesor. Bueno, y hablando de cosas terminadas, terminamos con noticias de la semana. En este caso, Kate Rodríguez desmintió un rumor de romance que había entre ella y el carpintero, el leído Casca, que hace las dominadas. Para desmentirlo dijo, ya ni quiero opinar del tema, es un horror. No lo conozco fuera del programa, no es ni siquiera mi amigo, no me parece lindo, no le entraría nada de nada. Bueno, pero pará un poco, ¿qué? Pará, avísenle. Fíjate, carpintero, si con un martillo y unos clavos podés reconstruirte la autoestima porque te la acabas de hacer mierda. La confesión escatológica de Nicole Leumann sobre su matrimonio con Cubero. Estuvimos 10 años y nunca fui al baño. Con razón, Nicole Leumann estaba en contra de la vacuna, pues es una super mujer, boludo. Ahora raro que en 10 años saliendo con Cubero nunca fue al baño porque se la pasaba comiendo poroto. A una jugadora de fútbol, por ser la mejor del partido, le regalaron un juego de ollas. Ahora está entrenando muchísimo porque en el próximo partido se quiere ganar la plancha. Y por último, esta semana Tinelli hizo el rating más bajo de su historia. Hizo 3,9 puntos. Una locura. Y encima, para colmo, lo putearon en Twitter porque no saludó al enano bostero, a Maxi Martínez. Esto fue lo que pasó. Va a saltar Mario Garci. Gracias, doctor. Y gracias a... Gracias, Sean. Gracias, Fran, querido. Gracias, Salvaños. Se ve que Tinelli está tan enojado con su bajo rating que odia todo lo que sea bajo. Igual es muy probable que no lo haya visto, ¿no? Pobre Maxi. Es tan chico que si se prueban independiente lo violan. Hasta acá llegamos. Esto fue la basura semanal. Pueden seguir a Iván Ramírez Ok, que es el imitador que me hizo la intro. Le quiero recontra agradecer. Es el imitador de Guido Casca. Tinelli está imitando en todos lados. La está rompiendo. Imita a todos. Así que gracias por compartir la intro. Para, quiero decir algo porque hay algo que me está pasando. Primero descarguense Brave. Porque apoyan al canal. Lo dejo en el comentario fijado, por favor. Me siguen en Instagram. Y quiero decir algo.